En este momento está transcurriendo la inscripción, el segundo llamado a inscripción en el contexto del proyecto Potenciar la Graduación en la Universidad Nacional de Río Cuarto y nos estamos organizando para recibir a los nuevos inscriptos el día viernes 31 de marzo a las 13 horas en el Aula Magna de la Facultad de Agronomía y Veterinaria. En esa oportunidad, bueno, será el primer encuentro con ellos a fin de dialogar acerca del desarrollo del proyecto. Van a estar presentes no solo los inscriptos al programa, sino también los coordinadores de cada una de las carreras y los secretarios académicos de cada una de las facultades, porque tendremos una primera parte del encuentro en forma conjunta para después dividir por facultades y por carreras y ya comenzar a hacer los primeros contactos de los inscriptos con los coordinadores a ver cómo siguen y ya comenzar a darle forma a esta nueva etapa o a retomar los estudios de este grupo de inscriptos. También colaboró mucho en esto los registros de alumnos, porque bueno, también se tienen que reabrir las carreras y se tienen que reinscribir y la dirección de salud facilitando de alguna manera el examen médico a fin de que puedan hacer las reinscripciones y los censos correspondientes cada uno de estos inscriptos. Así que bueno, con muchas expectativas, ya con alguna experiencia acerca del desarrollo del proyecto, porque bueno, en la convocatoria anterior nos hemos novitos, recién comenzábamos con una experiencia o con un proyecto que no tiene antecedentes en otras universidades, o sea que estamos haciendo caminos con lo que implica hacer caminos, y hemos estado valorando el desarrollo de todo este cuatrimestre del proyecto con, al menos nosotros a nuestro entender, buenos resultados y una experiencia bastante positiva.